Estudiantes de Educación Inicial del Centro Escolar Oscar Arnulfo Romero fueron consentidos por la Promotoría Solidaria y Federación de Estudiantes de Secundaria, celebrándoles así el Día del Niño. Tenemos que celebrarlos para que ellos se alegren, den la tristeza a un lado, se diviertan, se distraigan. No estén solo en eso de que la semana van a estar en clase, sentados, sino que un día de la semana que estén en clase los sacamos, les saquemos esa sonrisa y distraigan un poco la mente. Estaban muy contentos ya que así pudieron recrearse y disfrutar de la alegría de vivir en paz. Quebré la piñata, comí algodón de azúcar. A mí me gusta la piñata. Quebré la piñata, jugar con mis amigos y comer algodón. Yo agarré caramelos y me gustó la piñata mucho. Me dieron algodones y caramelos. Gracias a todos por traernos esto. Las estamos haciendo por grado. Hoy iniciamos con los primeros grados, en donde estamos reventando piñata, le estamos regalando algodones de azúcar, vamos a rifar regalos con los niños que hagan concursos de baile. Sin duda alguna, los niños transmiten energía y mucha imaginación que contagia a todo el que está a su alrededor. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.